¡Suscríbete al canal! Estoy en proceso de moldear mi cuerpo Entonces, lo primero que quiero decirles es que todos los días utilizo mi faja Estoy utilizando mi faja deportiva que es un corset En este momento lo traigo puesto y como ven hace muy bonita forma, hace muy bonita figura La verdad es que yo si la utilizo bastantes horas Te recomiendo que si eres nueva con esto de las fajas comiences a utilizarla entre 1 y 2 horas al día Yo que ya aguanto más, que ya mi cuerpo está acostumbrado a la faja Te puedo decir que la utilizo muchas horas Me la pongo desde como las 10, 11 de la mañana Y me la quito como entre 8 y 9 de la noche Entonces es casi todo el día que la traigo Y la verdad chicas es que ayuda bastante a moldear el cuerpo Porque el cuerpo es como una masita Que tú puedes moldear Entonces necesita ese molde, que le pongas ese molde que tú quieres Para que se haga a la forma que tú desees Y por eso es que yo utilizo fajas para moldear mi cuerpo Por eso es recomendable que utilices las fajas Pero con moderación Todo con medida Medida y las fajas la verdad que son una ayudadita extra Que nos da a nosotras las mujeres Y bueno, la primer faja que les quiero mostrar es esta Y realmente la traigo puesta Creo que es mi favorita Porque como les digo es un corset Y cuando no quiero como que se vean los tirantes Entonces pues es lo más fácil Lo más práctico que puede haber las fajas de corset Y vean, en este momento las traigo Está bastante, súper cómoda a la hora de hacer ejercicio La faja aparte de ayudarnos a moldear nuestro cuerpo Nos ayuda bastante con la postura Como pueden verlo ahorita mismo Mi cuerpo está más derechito Se ve muchísimo más bonito Y te ves pues más estilizada Bueno, esta es una de las fajas que utilizo para hacer ejercicio Pero mi segunda opción es esta Que es de chaleco También es súper cómoda Me encanta Aparte que cuando son de colores Como que se me hacen más divertidas No importa que se te vea la faja Te puedes ir al gym O puedes hacer ejercicio Ponerte tu esporra Y tu faja Y no importa que se te vea La verdad es que se ve súper padre A mí me gusta bastante Y bueno, como ya te dije Ayudan bastante Utilizo mis fajas en la talla small Y las abrocho en el segundo botón Me falta uno para llegar a lo más pequeño A lo más chiquito Y bueno, estas fajas las encuentras en Amazon Yo las compré en Amazon Y te voy a dejar los links en la cajita de información Para que vayas a checarlas Otra de las cosas que me motivan bastante a hacer ejercicio Es la ropa deportiva Últimamente me gusta bastante Comprar ropa deportiva Pero ropa bonita Puedes andar sport Y verte bonita Verte arreglada No precisamente por hacer ejercicio Tienes como que verte fachosa No A mí me encanta la ropa deportiva Pero que te haga verte bonita Y bueno, eso es una motivación más para mí Así es que les quiero mostrar Dos legends que me llegaron Son de la compañía One by Glitter Están súper padres Chicas La verdad es que se los súper recomiendo Vean Cómo se ven Estos son unos negros básicos Pero si tocaran la tela Chicas Es una tela súper suave Pero dura O sea Esto te aprieta Me encanta Porque trae aquí En la cintura altita Que hace que te detenga todo Es como una fajita La verdad es que ayudan bastante Y me encantan Cómo moldean el cuerpo Estos legends Son perfectos En serio Para hacer ejercicio Y pues para verte bonita también Y bueno Estos son unos De los que ellos me mandaron Yo les voy a dejar los links En la caja de información Para que vayan a checarlos Porque son de excelente calidad Y los otros que me mandaron Son estos que traigo puestos Chicas Quiero decirles Que estoy fascinada Me encantan El material es excelente Súper gruesa la tela Tiene la fajita Que les digo también Tiene la cintura alta Y pues moldea Muy bonito el cuerpo Aquí ustedes van a estar viendo Cómo es que se ven Voy a voltearme Para que ustedes puedan notar Que no se transparentan Para nada Me encantaron Y esos son los tipos de legends Que yo utilizo Para hacer ejercicio O los de pink De Victoria's Secret Que también me encantan Se los súper recomiendo Porque son de excelente calidad No se transparentan No se hacen feos Te duran bastante Etcétera Etcétera Ya les di tips De cómo comprar barato En Victoria's Secret Si no lo has visto Te dejaré por aquí el video Para que vayas Y lo cheques Porque no te puedes perder Esos secretitos Están súper buenos Y bueno Otra cosa que me encanta Que realmente ya me volví Una adicta Es a los tenis En serio Que desde que hago ejercicio Me encanta comprar tenis Ya estoy haciendo Mi pequeña colección Y también muchas veces Me preguntan por mis tenis Así es que se los voy a mostrar Voy a comenzar con estos Nike Que la verdad Me gustan bastante Son súper cómodos Para correr Son perfectos Me encantan Me encanta Porque la suela Tienen como que abierto Como que Como que si estuviera rota Yo no sé Entonces para doblar el pie Este Es como que muy cómodo Yo no sé cómo explicarles Pero bueno Estos son unos De los que he adquirido Últimamente Otros de mis favoritos Son los Guaraches Los Nike Guaraches Estos me encantan Se ve Se me hace que se ven así Padres Todos negros Y la suela blanca Blanca Yo no sé Me encantaron Y también chicas Son súper 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 cómodos No sé por qué Con estos tenis Se me ve el pie Súper chiquito Pero yo calzo del 6 O sea Sí calzo chiquito Pero con estos Se me ve el pie Más chiquito todavía Lo siguiente Es que me compré Fueron estos Puma Que también me gustaron Bastante Este color Se utiliza bastante Como que en el invierno En el otoño Y desde cuando Quería unos tenis verdes Así que vi estos Y no perdí oportunidad De comprármelos Me encantan Son también súper cómodos Porque la tela Es como que Elástico Yo no sé Tu pie se amolda Y se siente Súper súper suave Como si Trajeras unos calcetines También me compré Estos Que son unos tenis Súper bonitos Súper cómodos Y no tenía En color gris Así que dije Ok Me gustaron Y me encantan También ya los He utilizado Bastante Bastante Como podrán Darse cuenta Me gustan muchísimo Los tenis Negros Pero totalmente Negros Porque siento que Los puedes usar No nada más Para el gym Sino que también Para un outfit Así como que Casual Más arreglado Como para ir al cine O a comer O pasar una tarde Por ahí Al museo Yo no sé Con un outfit Así como que Unos jeans Y se ven Súper súper padres Yo ya los he utilizado Y me encanta Cómo se ven Les da un toque Así como que Fashion Y cómodo Yo no sé Me gustan muchísimo Ahorita está Súper de moda Este estilo De tenis Y la verdad Es que me encantan A mí Porque se ven Súper padres Con jeans De mezclilla Y para andar Cómoda Y como que Verte arregladita Así bonita Estos los encontré En Ross Y me encantaron La verdad Es que Son súper cómodos Y bueno También me compré Estos Que son del mismo estilo Vean que también Los compré En Ross Estos aún no me los pongo Están nuevos 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 Son Michael Kors Pero me gustaron También Creo que se ven Muy bonitos Y pues Ya vieron Que me estoy Obsesionando Con la ropa deportiva Y no pueden faltar Las chamarras Que es algo Que también Me encanta Y bueno La primera Es esta Como tipo Bomber Sudadera Yo no sé Es delgadita Es súper cómoda Me encanta El color Me encantan Las rayas Que tiene aquí Y bueno Como pueden ver Esta es de Puma Y esta La encontré En la tienda De Ross También me compré Esta otra Este Que está súper bonita Ya saben Que el terciopelo Está de moda Y me encantan Estos también Estos Lasitos Que tienen aquí Me encanta Cómo se ven Ya saben Que eso También estuvo Súper de moda Y bueno Me encantó La sudadera Creo que Estoy obsesionada Con el terciopelo O con el color negro Yo no sé Porque vean Aquí tengo otra Esta Esta es de Calvin Klein Es un crop Como sudadera Así También me compré Esta Esta es nueva Todavía no la utilizo Esta es de Donna Karan Está súper calientita Súper suavecita Me encanta También el color Gris Así que Dense una vuelta Por TJ Maxx Ross Porque hay ropa Deportiva De marca A precios Bastante accesibles Entonces Yo por eso Voy a esas tiendas Y ahí es donde Compro mi ropa Deportiva También me compré Esta playera Que es de Donna Karan Me encantó Súper básica Pero bonita Esta igual La puedes usar Con unos jeans Con una chamarra Y se va a ver Súper bonita Hasta con un blazer Yo no sé Qué me pasa Qué obsesión Tengo con el terciopelo Pero vean Aquí tengo otra Sudadera Que me compré Nada más Que esta Tiene gorrito Es Calvin Klein Yo no sé Si alcancen a ver Ahí El bordado Que tiene las letras Aquí bordadas Creo que Ahí se ve Y la verdad Que está súper bonita Me encanta Vean Esta Está súper bonita Me encanta El color Esta es de Forever 21 Y también Es de terciopelo Por último Esta Que Bueno Esta es un regalo De mi esposo Esta es de Norface Y es así como que Bien delgadita Pero Está calientita Y me encanta Porque tiene como que Forma Tiene como que Pinzas en la cintura Entonces como que Te hace una forma Así bonita Te marca la cintura Y se ve súper Súper bonita Y chicas Eso es todo Lo que he adquirido De ropa deportiva Estas son las fajas Que utilizo Para hacer ejercicio Les voy a dejar Los links Como ya les dije En la caja de descripción Espero les haya gustado Este video Pero antes Les quiero mostrar Dos cositas Porque Me han estado preguntando Bastante Que donde Compré Esta Gorrita Boina O como se llame Parece de De policía La verdad Me encanta Esta La pueden encontrar En Forever 21 O en Target También las he visto En las tiendas online Pero Yo creo que Les va a salir Más económica Si la compran En Forever 21 Así que Vayan por la suya Hay en color gris Hay en color Burgundy Y hay negra Ya por último Chicas Les quiero mostrar Este producto Que es un spray Para el cabello Pero te lo aplicas Con el cabello Húmedo Y ayuda bastante Para el laseado Ustedes pueden ver Que me acabo De cortar el cabello Tal vez no se nota Mucho el corte Es un corte Buff Pero en largo Y realmente No lo he querido Yo cortarlo De atrás Tan chiquito Como que todavía No me animo Pero si se alcanza A ver como que Un poquitín El corte Bueno Para que luzca Tienes que plancharte El cabello Muy bien Tener Prácticamente Un planchado Perfecto Para que se vea Bonito Y la verdad Es que lo he logrado Con este producto Les voy a dejar El nombre por aquí Porque como que Está difícil Pronunciarlo Me encantó Yo me lo aplico Con el cabello Húmedo Lo dejo secar Al aire libre Yo nunca utilizo Secadora Ya después Me lo comienzo A planchar Y se plancha Muchísimo Más fácil Te queda así Bien 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 Lícito El cabello La verdad Es que me encanta Este lo encuentran En Sephora Y yo les voy a dejar El link En la caja De descripción También Para que vayan Y lo chequen Y bueno chicas Esto fue todo Por el video De hoy Espero que haya gustado Bastante Déjame tus comentarios En la parte de abajo No olvides suscribirte A mi canal de vlogs Y al canal de mi hijo Luego te voy a dejar También los links Mis redes sociales Y todo En la caja De información Es importante Que vayas Y abras la cajita Para que te enteres De todo También tengo Un super sorteo Y ya viene Otro en camino Así que estate pendiente A mis videos Para que te enteres Como poder participar Y bueno Ahora si me despido Y nos vemos En un próximo video Bye Bye